¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán R.D. Suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. Don Miguelo, el súper Don Miguelo, señores. Un artista dominicano, uno de los mejores artistas urbanos del género urbano dominicano. Sí, señor. Pero antes de eso, suscríbete, dale me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo. El mejor del blog. Anunció su concierto 2022 en la Gran Arena del Cibao. Don Miguelo estaría celebrando sus 17 años de carrera. Señores, 17 años de carrera. Don Miguelo Miguel Ángel Valerio, quien ya anuncia su primer concierto masivo. Esto será en la Gran Arena del Cibao el próximo 27 de agosto, desde las 8 de la noche. La Gran Arena del Cibao es el escenario para Don Miguelo. Nosotros, eso cuenta con el evento, con la producción, la producción de este evento. Este MG Consorts. Nosotros hablamos hace mucho tiempo de las intenciones que tenía Don Miguelo de celebrar lo que es su primer concierto masivo. Hablamos hace varios. El otro, el año pasado. Bueno, por ahí están los videos. Hoy el video. El artista, señores, se estará presentando, uno de los que tienen el mejor repertorio, señores. Una producción artística que se espera mucho y estará bajo la responsabilidad de Edilenia Taktuk, señores. Muy dura. Muy dura. Edilenia. Estará también en la producción musical del reconocido productor Alfio Lora. El concierto será un reencuentro de Don Miguelo con su público luego de la pausa obligatoria con la pandemia. Ustedes saben donde los eventos masivos fueron restringidos en todo el mundo. Él estuvo realizando conciertos. Hizo un concierto vía streaming. Le fue muy bien a Don Miguelo. Al mejor desbloque. Y ya han pasado 17 años. 17 años. Canciones como, vengo por aquí, que tú quieres, adicción a contacto, como yo le doy, Siete Locas, La cola de motoras y maquillaje, La hoja se volteó. Son algunos de esos éxitos de Don Miguelo. Vamos a la cuenta del Súper Don Miguelo. Tengo por aquí, de Instagram. Aquí está el Súper Don Miguelo. Ahí está la promo. Ahí está Don Miguelo, que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram. El mejor del bloque. El concierto, 27 de agosto, 8.30, Gran Arena del Cibao. Ahí está, señora. El concierto de Don Miguelo para este próximo 27, que cuenta con todo nuestro apoyo. Don Miguelo, que está promocionando esta canción, Yo Soy Así, junto a DJ Dito Bernard de La Vega, señores. Y miren, un súper audiovisual de Don Miguelo y este conocido DJ vegano Dito Bernard, señores. Así que Don Miguelo, con 5.3 millones de seguidores, ya tiene, él también tiene otro trabajo, trabajo bien duro, señora. Ahí está, eh, Pare Siri. Sí, sí, de Don Miguelo. Bueno, muchos éxitos para Don Miguelo. Para nosotros es más que un placer, un privilegio hablar de esto, porque nos sentimos súper contentos y súper orgullosos de que un artista de 17 años de carrera, del género urbano, esté celebrando, por todo lo alto, un concierto masivo. Tal vez muchos dicen que esperó demasiado Don Miguelo para realizar lo que es este evento masivo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Este es el momento de Don Miguelo. Y para nosotros, el mejor del bloque, eligió un momento súper importante. Este momento, este tiempo, se fue a Estados Unidos, está haciendo unas cuantas diligencias en Estados Unidos, ya anunció, vino con varias colaboraciones. Y ya anuncia su concierto. Las boletas están en la venta. ¿Dónde la busco? Vamos a buscar las boletas. Vamos a buscar las boletas de este concierto. Don Miguelo, que es súper, señores, mejor del bloque. Que tiene Party City, ahora tiene Yo Soy Así. Él estaba comentando acerca de esta. Mira, DJ Dito Bernard y Don Miguelo, señores. Súper contento con el crecimiento. La constancia. Ya ha mostrado Don Miguelo. Los tickets todavía no están disponibles. Ahí están, dice, tickets próximamente. Sabemos que es en Santiago. Toda la gente que tenga que coger un vuelo, que vengan para acá, para Santiago, en agosto. Que vengan a disfrutar de Súper Don Miguelo. Que vuelvo y repito, es un artista dominicano que tiene un gran repertorio. Y ha mostrado consistencia. Don Miguelo tiene muchísimos discos en su historia que ha pegado. Ganador de, por ejemplo, De algunos premios, Don Miguelo Ha sido nominado a premios internacionales. Miguel Ángel Valerio Lebrón, mejor conocido como Don Miguelo, Quien nació en el año 1981, 21 de agosto. Seis días después estará celebrando su cumpleaños allá en la Gran Arena del Cibao. Entonces, tengo por aquí La cola de motora, si yo lo mencioné, eso, la cola de motora. Dígame, si usted conoce música de Don Miguelo, Dígame cuál es la canción favorita de Don Miguelo, suya de Don Miguelo. Dígame si usted va a apoyar a Don Miguelo, Que viene al Gran Arena del Cibao. Esa es una arena en Santiago de los Caballeros, aquí en República Dominicana. Y él estará conectando. Dije que está bajo la responsabilidad, la producción en Ilenia Tactics. Señoras, el mejor de bloque, 8.30 de la noche, la Gran Arena del Cibao. Un hijo del Cibao, él es nativo de San Francisco de Macorís. Y de verdad, para nosotros, vuelvo y repito, Es más que un placer y un honor, una satisfacción, Ver que Don Miguelo se va a poner la capa, Súper Don Miguelo, Y va a realizar su concierto masivo. La arena, ¿cuántas personas toma con la arena? Capacidad, arena del Cibao. Vamos a buscar capacidad, Vamos a buscar la capacidad que hace recientemente, Se terminó el torneo de baloncetos superiores de Santiago. Entonces aquí dice que tiene una capacidad para 8.768 personas. Dice, pero, Ustedes saben que si no es un escenario de 360, No caben las 8.768 personas. Dice que el concierto con 7.000 asientos regulares, 668 como las butacas, Y 1.100 asientos de lujo, Que son totalmente reclinables. Es en ese tiempo, así lo dice la información. Así que Don Miguelo, Para la Gran Arena del Cibao, Este próximo 27 de agosto, señoras. Vamos todos a apoyar al Super Don Miguelo, El Mejor del Bloque, Su concierto, Cuenta con nuestro apoyo, Desde Puerto Plata, República Dominicana, El Super Don Miguelo, Que sea un super éxito, Tu concierto, Estaremos por allá, Dios mediante, Que Dios nos envíe la salud, Señores, Y toda la logística, Para nosotros poder ir a cubrir, Lo que es el evento de, El Mejor del Bloque, DM Don Miguelo, El concierto, Este próximo 27 de agosto, En la Gran Arena del Cibao, Suscríbete, Dale me gusta, Comparte, Ayúdanos a seguir creciendo, Y apoyemos al Super Don Miguelo, Con su super concierto, Concierto, El Mejor del Bloque. El Mejor del Bloque.